Hola, yo soy el Dr. Guillermo Craspo, soy biólogo a la reproducción. Déjame compartir contigo cierta información que pudiera ser bastante importante. Una vez que estamos ya dentro del diagnóstico de pareja infértil, es importante iniciar el estudio de lo que es la anatomía femenina. Lo hacemos por factores. Primero vamos sobre lo que es el cuellito de la matriz. En el cuellito de la matriz que checamos, pues checamos lo que viene siendo el papanicolado, checamos a través de la especuloscopía cultivos para descartar cierto tipo de infecciones. Nos vamos un poco más arriba y llegamos al útero. En el útero, a través del ultrasonido, podemos determinar si hay una configuración anatómica normal. Además, se pueden hacer otro tipo de estudios para ver que la capa interna, que es el endometrio, esté dentro del rango normal también. ¿Qué más nos interesa? Verificar que las trompas estén permeables. Hay que acordarnos que estamos checando todo lo que es la anatomía femenina con respecto al aparato reproductivo. ¿Cómo estudiamos las trompitas? Checamos a través de un estudio la permeabilidad de ellas. Verificamos que pueda pasar por ahí un espermatozoide para hacer lo que es la fecundación. ¿Qué sigue después de verificar que las trompas están permeables? Checar los ovarios. A través del ultrasonido también podemos revisar lo que es el ovario, ver la configuración anatómica normal. Pero no solo ello, tenemos que revisar también que sean funcionales. Y eso lo hacemos a través de qué? A través de exámenes hormonales. Y por último, no hay que olvidar que el factor masculino también es importante. Es el 50% de las causas de infertilidad. Entonces es muy importante también tener una muestra espermática para analizarte.